Autoridades e instituciones educativas en Zacatecas consideran que son las diferentes variantes de cáncer una de las principales causas de muerte en la sociedad mexicana, por lo que hacen hincapié en la necesidad de prevenir este tipo de padecimientos al recurrir de manera constante a revisiones médicas. El circuito es empezando del Parque Sierra de Álica, mejor conocido como el Caballito de González Ortega. De ahí inicia la carrera hacia el Parque La Encantada y de regreso del Parque La Encantada hacia el Caballito de González Ortega. La carrera se está citando a nuestros corredores a las 8 de la mañana, a las 8 y media inicia el calentamiento, para las 8.45 dar inicio al banderazo de salida. Los boletos, bueno, la carrera tiene un costo, estos fondos van a ser usados en nuestro evento magno del 2 de noviembre, que ya más adelante les van a platicar mis compañeras, además de que se van a estar juntando algunas donaciones en especie para beneficiar a las familias de algunos pacientes zacatecanos que realmente ocupan esta ayuda. En el caso de Zacatecas, las autoridades han destacado que se han logrado importantes avances en la detección temprana de algunos tipos de cáncer, entre ellos el cáncer cérvico-uterino. Hay cuatro categorías, que es libre varonil, libre femenil y estudiantes guas, tanto varonil como femenil. Se van a premiar los tres primeros lugares de las cuatro categorías. Y un día antes, también el sábado 20, vamos a estar entregando los kits. Van a ser en dos horarios, si ya tienen su boleto, para que acudan a recoger su kit. Vamos a estar entregando kits de 9 de la mañana a 11 de la mañana, y después un segundo horario de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Con imágenes de Brian Rostro, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.